¡Gracias, doctor Raúl! ¡Somos DUNSA! Ustedes pueden apreciar, nos encontramos en un espacio que antes estaba destinado para la boletería y dada la tecnología ya no va a ser posible utilizarlo como tal, entonces a partir del trabajo que ha realizado el equipo de DUNSA, liderado por el doctor Marco Ceballos, hemos hecho esta intervención, que el día de hoy ya estamos haciendo entrega formal a la comunidad agustina, en especial a nuestros estudiantes, por ejemplo acá tenemos seleccionadas campeonas, también convocados a la selección nacional en tema de boli, y aquí hay dos losas destinadas a boli, tenemos también dos mediacanchas para lo que es básquet, hay intervenciones que se han hecho de recuperación de espacios en el propio estadio, lo cual es muy importante para fomentar la práctica del deporte que está también dentro del modelo educativo de DUNSA. Esta enorme infraestructura que el rector Roel nos ha facilitado, e inclusive en el vóleo no solamente es el vóleo de piso, sino es el vóleo de playa, en la lota adyacente al campo de sociales vamos a hacer un campo de vóleo de playa para que la juventud practique y aquí en Arequipa que es muy necesario. Muchas gracias y que los cambios se sigan dando, que todo mejore, y que les deseo los mejores éxitos de aquí a lo que venga en su vida profesional, en su vida personal, lo que venga, les deseo muchos éxitos y muy agradecido con él. Muchas gracias, nos está apoyando bastante, su gestión en todo este tiempo ha sido muy buena y que lo vamos a saber aprovechar. De hecho que están bien, porque nos va a permitir mejorar los espacios que teníamos, bueno, de hecho yo entré hace dos años y ya veía algunas mejoras, pero esto sin duda representa un verdadero cambio para que nosotros podamos aprovechar como equipo las instalaciones y poder potenciar nuestro voleibol. Los estudiantes de la UNSA, además de completar los créditos de su plan de estudio, tienen que llevar de cuatro a seis créditos extracurriculares. Estos créditos extracurriculares son en actividades artísticas y deportivas. Entonces ellos llevan talleres, por ejemplo, de voleibol, de básquet, de fútbol, pero también de danzas folclóricas, danza moderna, de pintura, de dibujo, de música, de teatro, fotografía, oratoria, entre otros. ¡Unza apoya el deporte! Rumbo al Bicentenario. UNSA, referente latinoamericano.